La verdad que ha sido un fenómeno que no lo vemos normalmente. El viento era bastante fuerte, era un ciclón. La lluvia, nosotros estamos a 40 metros de ahí, de la salida de la calle Chacabuco, del parque norte. Y desde mi casa veíamos las luces, pero no veíamos qué vehículo era. Nosotros tenemos un hermoso canal, un hermoso desagüe enfrente, iban llenos de agua. La calle Tirazo era un canal y realmente daba cierto temor las consecuencias que podía traer. Y el agua donde caía acá, sobre esta misma calle, se levantaba como enolada, como si hubiera sido el mar. Realmente asustaba. Bastante seria fue la tormenta. Por lo menos en mi casa cayeron árboles, agarraron cables y bueno. Gracias a Dios, con suerte, se me metió un poco de agua y nada más. Estaba bastante árboles caídos, cales caídos, pero bueno, esperemos que no haya nada grave. Bien, dentro de todo bien en casa. Sí, se llovió un poquito, pero porque había unas chapas levantadas y bueno, pero no, bien. Y la calle me escapé de Chiripa porque me agarró en, como es, en, por allá por los amuches, al cinco mil y pico. Y me tuve que venir en primera, no veía ni lo que conversaba. Yo entraba a trabajar a esa hora. Así que tuve que apalear con las sillas que se volaban, el cartel que se volaba y las hojas montonadas. Bien, bien y mal, porque se me llenó de agua, se me entró agua por la vereda, por la casa, por atrás, que se me mojó, se entró agua abajo el lavarropa, así que estoy furiosa. Digo, yo de acá me rajo porque es la primera vez que me toca estar en una casa, alquilar en una casa que el lavarropa lo tengo que poner afuera. Y eso no me gusta. Y nuevo. Se llenó de agua abajo, así que me puse mal. Y más o menos. Quise entrar el auto, se me trabó el cierre centralizado y me agarró el granizo. Terrible, pero gracias a Dios, bien, bien. El barrio quedó sin luz, un buen tiempo, pero bueno. Todavía hay cables de alta tensión tirados en la calle Masa y La Pampa, que es un peligro. Está cruzando la calle y todavía está tirado, hasta esta mañana estaba tirado, cortada la calle La Pampa. La verdad que inesperado esto, 40 milímetros es lo que se tarda en enero o febrero. En todo el mes. Nosotros teníamos agua, 20 centímetros en cada habitación, por lo menos. Es terrible, era impresionante. Era un río las calles. Yo vivo acá en el centro y era un río, realmente. Una cosa inesperada, totalmente.